Pan saludable, económico, fácil, rápido, saciante, sin harinas refinadas y perfecto para tu desayuno, merienda o cena. Vas a licuar un huevo, una clara, un terciote hacia avena y especias al gusto. Viértelo en un molde y este paso es totalmente opcional, puedes agregarle una capa de jamón y queso como relleno. Y decorarlo con lo que más te guste, al airfryer o al horno por 10 minutos. Y aquí tienes tu pan.